Es una tristeza estar en este puente internacional, Simón Bolívar, con los hermanos separados por la tiranía socialista de Venezuela y por el retroceso democrático de Colombia. A las 5 de la mañana de hoy se me recrudeció un dolor al ver a los hermanos venezolanos agolpados durmiendo en las calles y en los parques de Cúcuta. Algunos, los más privilegiados, escasamente bajo el cobertizo de una unidad deportiva. Por favor, a nadie le rompan bancartas. Yo acepto la crítica contra mi persona. No, no le digan buena, tranquilos, tranquilos. Toda la tolerancia y toda la paciencia. Y por favor, no le rompan bancartas. A las 5 de la mañana de hoy se recrudeció el dolor al ver a los hermanos venezolanos agolpados durmiendo en las calles y los más favorecidos bajo el cobertizo de una unidad deportiva. Colombia se está gastando 316 millones de dólares en una interventoría de Naciones Unidas que no tiene razón de ser que para vigilar el proceso de eliminación de narcotráfico en un país que ha dejado nuevamente que el narcotráfico crezca a niveles sin antecedentes. Un gobierno que quiera acabar el narcotráfico no necesita esa interventoría. Nuestra propuesta que se la vamos a llevar al candidato Iván Duque es que esos 316 millones de dólares Colombia no los invierte en esa interventoría sino en un programa humanitario de apoyo a todos los refugiados y de rehabilitación económica de la zona que se entera. Segundo, una reflexión. Si Colombia no mejora esto puede crear en Colombia tanta desolación y desespero que la ciudadanía desesperada escoja una opción como la de Venezuela. Por eso, con Iván Duque, el compromiso de que Colombia tenga una democracia sin corrupción sin violencia sin narcotráfico que se prohíba la dosis personal de droga una democracia con emprendimiento privado y con política social y un Estado austero. Queridos ciudadanos cuando los colombianos iban a Venezuela encontraban allá un país próspero que los albergaba con generosidad muchos hicieron familia dignificaron su vida encontraron grandes oportunidades en Venezuela hoy que los hermanos venezolanos necesitan venir a Colombia encuentran una Colombia que está retrocediendo que tristeza nosotros necesitamos que con Iván Duque nuestros candidatos al Congreso Colombia no tenga un desempeño mediocre que Colombia tenga un desempeño sobresaliente en seguridad en emprendimiento y en equidad para bien de los colombianos y para bien de los hermanos venezolanos que lleguen a este territorio por allá en 2003 y después en 2008 en dos crisis económicas de Venezuela durante la era Chávez nosotros dijimos y cumplimos que si nos quedaba un litro de leche o una libre carne la compartíamos con el hermano pueblo de Venezuela hoy en esta crisis que algunos anticipábamos yo no habría querido que lo que dije entre el 2012 y el 2010 se hubiera cumplido esa tragedia que produce el socialismo en esta crisis nos tenemos que preparar para lo mismo por favor que Colombia piense 316 millones de dólares entregados en burocracia a la ONU es un desperdicio es un desperdicio al dinero que ese dinero se invierta para un plan humanitario y rehabilitación económica en la frontera que le sirva a los colombianos y a nuestros hermanos venezolanos queridos periodistas una reflexión final sobre este tema Chávez y Maduro han acabado con Venezuela y quieren acabar con Colombia el cierre de este puente la prohibición de que los colombianos puedan exportar a través de la carretera plana por Puerto Santander y los puertos del Golfo son un estrangulamiento a la economía de Cúcuta de Norte Santander y de Colombia eso parece una fórmula intencional del castrochavismo de hacer que a Colombia le vaya mal para que aquí también haya castrochavismo en el desespero no lo vamos a permitir ¡Gracias!